Y era algo que nos estaba demandando el gremio. Recordarán que en el mes de abril se aplicó la vacuna CanSino y los compañeros estaban en espera del segundo refuerzo. En su momento les comentamos que se estaban haciendo las gestiones a nivel nacional, que estábamos haciendo lo propio para que los compañeros tuvieran el segundo refuerzo. Y bueno, pues el día de hoy se da inicio con esta aplicación. El día de mañana será también en las tres sedes para que los compañeros y compañeras acudan y de esta manera tengan esa certidumbre, tengan la certeza de que cuentan con el segundo refuerzo, pero además para el regreso a las clases presenciales ellos ya estén vacunados, algo que nos estaban demandando desde hace algunos meses. Bueno, lo hemos platicado con las autoridades que estaremos revisando y cerrando primero el día de mañana, cuántos compañeros y compañeras acudieron, cuántos no acudieron y por qué no acudieron. Para más tardar el viernes tengamos ya la información de parte de las autoridades de salud, de parte de las autoridades educativas, haremos lo propio como organización sindical. Y en su momento nos reuniremos para hacer un análisis, una evaluación de cuántos casos no se vacunaron, cuántas dosis se requerirían para hacer la gestión y que nadie quede sin vacunarse aquí en la entidad. ¿Se vislumbra ya un posible regreso a clases, maestro, o todavía está en veremos? Lo platicaremos con la autoridad educativa en esta semana, por supuesto será fundamental lo que determine la Secretaría de Salud y estoy seguro que tomaremos las mejores decisiones con todas las partes. Vamos a revisar esta semana, yo tengo reunión con el director general del Instituto de Educación para hacer una evaluación de estas dos semanas. Nos va a ser de mucha utilidad lo que nos informe, en este caso, las autoridades de salud sobre el número de contagios, los compañeros que no acudan. O sea, tendremos que revisar de aquí al viernes para tomar la mejor decisión si ya están las condiciones, si ha disminuido el número de contagios. O sea, va a ser importante todo lo que nos pueda proporcionar información la Secretaría de Salud y, por supuesto, nosotros escucharemos a los compañeros de cuál es la situación que se vive en cada uno de los diferentes planteles para abordarlo con la autoridad educativa.